El dato de desempleo de enero de 12.7% que entregó el DANE, si bien es positivo, se mantiene débil para el desafío de crecimiento económico que enfrenta el país. La información oficial muestra una lenta generación de empleo en sectores esenciales de la economía como es manufactura y construcción, y al tiempo está presentando una alerta a la pérdida de 15.000 empleos en el sector de comercio. Esta leve mejora de los resultados debe impulsarnos a poner en marcha acciones público-privada que permita crecer la economía colombiana. Desde la Cámara Colombamericana AMCHAN Colombia reiteramos el llamado al gobierno para desarrollar una estrategia de reactivación que prenda las locomotoras en los principales sectores económicos que generan empleo, como también la búsqueda de generación de empleo en jóvenes que permita enviar mensajes de certidumbre a nivel nacional y a nivel internacional.